hola que tal amigos del canal Juega Pepito y en este caso en este nuevo video vamos a ver otro mapa trailer que nos va a ayudar a subir muchos niveles como ya saben el código siempre se los pongo en la descripción de vídeo para que vayan a copiarlo y ya estando aquí vamos a ir para acá atrás de la cabina para cambiarnos de skin y aquí está un tablero electrónico vamos a interactuar y vamos a poner el código que es 2002 y damos clic en la palomita nos manda esta zona donde está un contador vamos a esperar que pase este tiempo para poder hacer misiones o botones que me van a dar muchísimo que el código es 1001 1001 y nos manda esta zona y aquí es muy sencillo hay objetos en cada rincón o en cada parte del mapa y tenemos que ir a cada uno porque ahí está un botón pero vamos a hacerlo en el orden de derecha a izquierda no lo hagan al revés porque ya no van a poder hacer todos los demás botones nos va a mandar a otra zona así que es de derecha a izquierda así de sencillo es para ganar mucho xp aquí arriba de este refrigerador está un botón ahora vamos a ir al barril y así a cada objeto y ahí vamos más xp vean y también nos cuenta para la isla de creadores puntos de experiencia para esta isla vamos acá la carreta ahí están y ésta tiene dos ven mal está vamos a ir acá donde están estos barriles también éste tiene dos estamos aquí como en esta mesa y también ésta tiene dos botones vamos a subir acá arriba para que se pongan bien buzos y vean que también tiene dos botones así que no los desaprovechen vamos aquí también a este otro y por último aquí en la izquierda esta está como antorcha en la pared interactuamos y bueno amigos este es otro mapa o isla de xp que nos va a ayudar a subir muchos niveles si les gustó ya saben que pueden darle like o manita arriba compartan lo suscríbanse a mi canal de youtube que es gratis síganme en mis redes sociales facebook twitter instagram tiktok y plataforma morada como juega pepeyito nos vemos en un próximo mapa de xp hasta pronto tú lulú tú lulú síganme en mis redes sociales